¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton quiere encontrar más equilibrio entre la Fórmula 1 y sus proyectos personales y bueno, como sabemos el británico que salió septuple campeón mundial en este 2020 que ya está a punto de terminarse ha reconocido que tiene muchas ideas fuera de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante los años siguientes se ha visto como el británico Lewis Hamilton se involucraba una y otra vez en proyectos y distintas causas que están ajenas a la Fórmula 1 algo que llena al corredor británico y que recientemente reconoció que intentará que sea aún más habitual en el futuro bueno, así empezó hablando Lewis Hamilton en una entrevista para el medio Autosport estoy tratando de encontrar un equilibrio, me gusta vivir la vida día a día porque nunca sabes cuándo terminan tus días he conocido personas que estaban planeando hacer esto y aquello y que se me acabó el tiempo este año más que nunca ha habido un gran enfoque en el presente bueno, a pesar de que la vida se vive en el presente el corredor inglés tiene muchos proyectos de futuro sin embargo, sí, generalmente me gusta pensar en el futuro me emociona mucho lo que nos depara el futuro pero también a medida de que envejezco soy consciente de que las cosas requieren mucha inversión de tiempo para hacerse realidad bueno, y esto fue lo que reconoció Hamilton que ahora está cada vez más cambiado entonces hay algunas cosas de las que quiero hacer entonces algunas cosas de las que quiero hacer podrían llevar de 5 a 10 años tal vez incluso más pero eso necesito asegurarme de que estoy tratando de poner las bases estratégicamente en su lugar ahora pero al mismo tiempo quiero vivir el presente bueno, como sabemos con respecto a su trabajo el corredor de la escudería Mercedes fue bastante claro amo mi trabajo amo las carreras incluso durante este complicado año comunicarme con los ingenieros y tratar de captar las matices de lo que se está haciendo en mi deporte y ver cómo avanza la tecnología con la que trabajamos ha sido algo bueno y esto fue lo que dijo el mismísimo Hamilton para terminar todo el mundo está en alerta máxima con todo esto del COVID-19 todos los entornos de trabajo han cambiado pero lo fundamental son las carreras que a todos nos encanta y estoy muy agradecido de poder hacer eso todavía y bueno, además quiero para terminar con esta grabación quiero decirles que yo voy a apoyar a Hamilton para el año siguiente en la temporada 2021 de la Fórmula 1 cuando para que por fin sea el primero en superar los 7 campeonatos mundiales de Michael Schumacher o Chumi que es mi favorito de toda la historia y además espero que espero que tal vez para tal vez para el año el año 2022 pueda tener un pueda tener su propio museo eso es lo que también anhelo con respecto a este artículo noticioso y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau la 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 ¡Gracias!